Bienvenidos al resumen informativo del diario La Prensa de Lara, quien narra para ustedes Luis Felipe Culmenares. Organizaciones alertan que en Lara se han disparado los casos de drogadicción entre jóvenes. El consumo de creepy, marihuana y cocaína siguen causando estragos en la población. A siete meses de la llegada del coronavirus, larenses continúan en las calles sin respetar las medidas de bioseguridad para prevenir contagios. La abogada Tamara Suju informó que la fiscal de la Corte Penal Internacional concluyó el examen de competencia material o fase 2 que lleva a cabo por Venezuela. Juan Guaidó aseguró que hoy por hoy Venezuela puede ser catalogada como una catástrofe humanitaria por la vulnerabilidad de cada miembro de la sociedad que hace vida en el país. Una jueza de Michigan rechazó la demanda hecha por la campaña del presidente Donald Trump para detener el reconteo de votos en el estado. Puede ampliar estas y otras informaciones en nuestra edición impresa de mañana viernes 6 de noviembre.